Si yo te quiero es lo único que no puedes hacerte daño Y si estás tan preocupada porque pase lo contrario Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Y que mi vida solo existe cuando tú no estás Pues seré la única mujer capaz Eres la única mujer capaz de enamorar a ese corazón Tú me haces muy feliz Por eso te dedico a esta canción De aquello de mi sol Con estas líneas quiero expresarte todo lo que siento Quiero que sepas que te amo y que te pienso todo el tiempo Y tengo ganas de estar a tu lado una vez más Y no miento cuando digo que por ti de todo soy capaz Darías a la luna pa' bajarte una estrella O explicar en el face que tú eres la más bella Voy a clases con cupido para aprender a amarte Créeme no te vas y ya comienzo a extrañarte porque aprendo a hablar Todos los idiomas para poder decirte amo De diferentes formas lo único que no soy capaz Es en hacerte daño no te preocupes linda Nunca pasará lo contrario Y esa vez te enseña que te amo en verdad Por ti muero créeme moriría si te vas Es que tú eres única para mi corazón Por eso es que mi reina te escribí esta canción Gracias mi amor Y gracias por todo Solo quiero que sepas que Yo me muero por ti Por ti Por ti Y no sé qué decir Qué hacer Para hacer Algo más para ti Para ti Escribe esa canción Quiero que Sepas que Habla mi corazón Hola corazón Buenas noches mi princesa Que tengan dulces sueños Hoy te tengo una sorpresa He viajado hasta la luna A bajarte un lucero Pa' que sepas que te amo Que te adoro Y que te quiero Hoy no puedo dejar de amarte bebé Porque si no estás contigo Ya no sé qué hacer Aunque pasen los siglos Aunque pasen las eras Este amor es más inmenso Más que la galaxia entera Seré el principio azul Que rescata a su doncella Pues yo seré la bestia Del cuento serás la bella Viajemos hasta amarte Quejemos nuestra huella Gritar a cuatro vientos Que te doy mi vida entera Escuchar las palabras De un poeta enamorado Que escribe con la tinta Que quiere estar a tu lado Aunque caiga tormenta No salgas como arcoiris Me encanta tu mirada Ver tus ojos al salir Trato de cuidar Trato de no exagerar Pero nada se compara A tu forma de besar Yo me muero por ti Por ti Por ti Y no sé qué decir Qué hacer Para hacer Algo más para ti Para ti Para ti Escribe esa canción Quiero que Sepas que Habla mi corazón